Bueno, pues estamos en la inauguración de este centro de alto rendimiento, la Maga Club, junto con la UCA, la Universidad de Murcia. Creo que es algo muy valioso, no solo para el deportista profesional, sino también para el turista que hace el deporte. Es muy importante tener controlado el físico, tanto el corazón como las posibles lesiones. Y bueno, pues junto con las instalaciones que tiene la Maga Club y esta incorporación para el deportista creo que va a ser algo fundamental y ahora solo queda disfrutarlo, así que os animo a que vengáis a conocerlo.